Lista, Yuli, vamos a jugar un juego, ¿ok? Es un tipo basta que todos ustedes conocen, hazte para acá y te voy a retar. Tienes exactamente tres minutos para ir letra por letra del abecedario. Ahí está tu cámara y arráncate a decir una letra, una palabra y una definición médica para que la gente aprenda. Una, dos, tres. Vas, Yuli. Amenorrea, quiere decir ausencia de menstruación. B, bocio, agrandamiento de la tiroides. C, calambres, contracciones musculares que te pueden dar en la pantorrilla cuando estás embarazada. D, paso, paso. D, dismorfismo, cuando algo está alterado en forma. D, enanismo, cuando alguien está muy chiquito. F, paja, algo que te pones para meterte en cintura. F, que sigue de la F. G, geriatría, es la ciencia que se ocupa de la gente mayor, los adultos mayores. FG, H, hipertensión arterial, el mal silencioso, asesino silencioso, que por eso es importante que te cheques la presión arterial si tienes más de 40 años. H, I, 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 Idiota. Alguien que no se le ocurre la siguiente palabra. H, I, J. Y nie телефон. Venga, ya ni modo, J, J. Paso, paso, paso. Vas. Este, J, comúnmente conocidos como juanetes, que son alteraciones en los pies. No, lo tienes que decir bien, ¿qué son juanetes? Pues es una alteración en el huesito del pie. Eso no lo puede decir todo el público, pero entonces síguele. K, K. Kilocalorías, kilocalorías son las calorías que nosotros estamos utilizando, se miden en kilocalorías, normalmente denominadas calorías. J, K, L. Lengua, órgano utilizado para hablar, que mucha gente dice que es un órgano sexual. L, M. ¡Mamé! M, yo, mamas, glándulas que sirven para nutrir a nuestros hijos. N, N. Niños, niños, la pediatría, ciencia que se ocupa de los niños. ¿N? O. O, este... Obesidad, el mal que nos ataca tristemente a nuestra población. Sobre todo tenemos el primer premio en el mundo de obesidad infantil y este es un desastre. O. P. Punes. Punes. ¿Qué es eso? Es un gas que sirve para sacar pedos. Q. Un quiste, muy bien. Un quiste es una colección de líquido rodeada por una membrana. Q, O, P, Q. R. Retortijones, bien conocidos como cólicos. Julie, ¿qué es un cólico? Es un espasmo, es una contractura muscular de tu útero o de tus intestinos o de cualquier músculo liso. S, sibilancias, sibilancias es cuando se cierran los bronquios y cuando al respirar se oye un silbidito. Salmonella también puede ser, ¿no? Sí, pero yo te gané, ¿verdad? Todo el chico yo conté. Telómeros. Telómeros es una parte del cromosoma, la parte hasta arriba tiene unas como antenitas que se llaman telómeros. Siete y seis. U, uveitis, es una inflamación de parte del ojo. Se acabó, se acabó. Dijo, definitivamente, Pepe, hablas tan rápido que no me diste chance. No, lo más que mi cerebro va más rápido, Julie, te tienes que poner las pilas para la próxima vez que platiquemos este juego y nos vamos. Nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima aquí en Visita de Doctor. Gracias. Tengo que practicar. Bye. Visita de Doctor, lunes a viernes, una 30 pm. Participa en Imagen Televisión.